Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Hey que rollo amigos de YouTube acá MonsterDroid y estamos en el nuevo más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente les voy a hablar de un tema que en el video anterior causó mucha polémica Estaba viendo en los comentarios y me estaban diciendo Monster que las llamas si se pueden domesticar Y se les puede poner la alfombra encima y demás Si ya vi como era aquí es un poco diferente en Pocket que en PC Básicamente lo que tienen que hacer con las llamas cualquier llama salvaje que se encuentren También me preguntaban que donde se encuentran Se encuentran en los idiomas de las colinas extremas o simplemente en colinas muy altas van a poder encontrar ese tipo de mob Y bueno vamos a ver por acá pequeñita no te muevas vamos a darle a montar Tenemos que estarla montando constantemente hasta que le salgan corazones Mira nos va a botar no nos va a querer a la primera vamos a darle a montar otra vez Vamos quiereme quiereme no me quiere no me quiere Vamos a seguirla montando y bueno como pueden ver ya me quiere Ahora lo que vamos a hacer simplemente es para ponerle cofres también me estaban preguntando como se hacía Se agachan ven para acá vamos a poner el cofre Dice cofre de ataque no se porque pero vamos a ponérselo por acá Como pueden ver ya está y ahora vamos a montarla Ey ey no te muevas Ahí está me vamos a montar Y pues ahorita como pueden ver ya estamos dentro de ella abrimos lo que es el inventario Aquí tiene un pequeño slot donde vamos a poner poner este lo que es la alfombra En este caso tengo una roja se la ponemos y ya está nuestra llama domesticada ok Así es como se pues se visten y se les ponen cofres a las llamas También tiene otra característica bastante padre que las puedes poner en caravana Porque estas llamas no son pues controlables como un caballo Pero vamos a amarrarla ven para acá Ven pequeña las puedes poner en caravana Nada más que la otra se me fue o sea si las puedes domesticar Pero no se quedan como que contigo no son tan fieles como Pues como un caballo ni te hacen caso así como que Que vayan donde tú quieras es lo malo de ellas Igual están bonitas pero miren pueden ponerlas como en caravana Ey 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 Ven para acá Ven para acá la atamos Si pude si pude Perfecto como pueden ver pues las pueden atar en caravana una tras otra Ahorita no me está saliendo bien pero las pueden atar una tras otra Y llevárselas en fila en dado caso que las quieran transportar rápidamente Es lo malo de este mob pero igual está bastante bonito O sea van a tener que tenerlo amarrado pues de por vida para que no ande por ahí haciendo lo que no debe Y pues otra cosa que quería tocar en este video es que las camas Las camas tienen un... no es un bug Mucha gente está pensando que es un bug en Twitter Tienen una propiedad bastante rara como si fueran bloques de slime Ya que... eh... miren esto No sé si notan pero las camas están como que esponjositas Y... jeje pobres llamas Vean esto ¿Ven? O sea las camas te hacen rebotar Esto es exclusivo porque yo sepa en PC no está Posiblemente lo agreguen después en PC Pero esto no estaba ni en Poké ni en PC Y ahorita pues ya las camas te permiten rebotar Va a estar bastante interesante para el tema de este... los parkours Imagínate un parkour con camas de estas va a ser similar a un parkour con slime blocks Más o menos se comporta igual Y pues bueno gente por mi parte creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Este... quería resolver esa duda con las llamas Porque si muchas personas me estaban mencionando eso También lo de las camas que es un... un tema bastante... bastante curioso O sea me gusta como... como se... como se comporta Porque si es como una cama real rebotas en ella Pero pues bueno vamos a un siguiente video Se cuidan... la review de lo demás va a estar en la descripción Ya la subí hace rato La verdad es que gigante Y bye Y como lo prometí desde acá Saludos en el video de la mañana del canal Que fue este Un juego bastante épico de la Liga de la Justicia Que tiene unos gráficos gente Graficazos Se ven como gráficos de Xbox 360 No exagero Se ven gráficos muy buenos Y pesa pues más o menos 300, 400 megas Está bastante ligero para como se ve Y pues el juego está en chino Pero está bastante épico Es jugable como les mostré en el video Y bueno saludos primero que nada a CastelArzou Saludos al TíoBandy Saludos a JesúsCatomea Saludos a GabrielGaming Saludos al GatoDeMonsty Saludos a Shabilol Que ahora es el GatoDeMonsty Tiene una foto de mi gato ahí Saludos a YadatanGamer Saludos al TíoGisus Saludos a Funtime Saludos a EricGiovanni Saludos a Cripsul Saludos a LaloGamerDroid Saludos a StevenGamer Saludos a BlagoQ Saludos a Alberto Saludos a JesúsRubio Saludos a SlimeCraft Saludos a Yadnel Saludos a HalcerLosada Saludos también a MikiInquisidor Saludos a DiegoAlexSG Saludos a TitanWD Saludos a DavidSW Saludos a BrianLeon Saludos también a Alfredo Magaña Y por último saludos a La Nutria de Monster Que es Antroniox Ahorita andan bien troll todos poniéndose Hace rato era la Nutria de Lalo Ahorita la Nutria de Monster Y este Y también Shabilol con la foto de mi gato Nunu Entonces andan cambiando de personalidades Ahorita me confundo Pero creo que si son ellos Pero pues les recomiendo este juego Que está bastante padre Descárguenlo Si es que no lo vieron Porque si lo subí bastante temprano Mucha gente se lo perdió Pero es un juego muy bueno Que empieza como un juego normal Superhéroes Pero se termina transformando en un MOBA Si ya se suena raro Pero tienen que ver el video Está bastante padre Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye bye